¿Problemas, sobrino? Así son las mujeres, sobrino. Solo piensan en billete. No sé por qué le cuesta tanto entender que soy artista. Y es tiempo de cambiar esa mentalidad tragodara. Además, todavía no llegó mi momento. Bueno, eso es porque las mujeres siempre piensan en su seguridad, pues, Joel. Si tienes billete y puedes mantenerlas, están contigo. Y si no, te cambian hasta por un pobre y triste cocinerito. Digo... Mejor no digas nada, compadre. Uno puede hacer con su vida lo que quiera, ¿sí o no? Si uno quiere, no trabaja, ¿no es cierto? Si no, que se busquen otros, por otro que las aguante. Bien dicho, Joel. Sobrino, ¿de verdad piensas eso? Tengo que recuperar a mi Fernandita. Viejo. ¿Verdad que está vivo este con... ...quistador de mujeres? Ya sé. ¿Y si le digo con mi simpatía y mi carisma que ya conseguí chamba? No, no, mejor no, porque después me chapa la mentira, no me va a querer ver ni en pintura. Después me quedo sin mi chiquitinga. No, no, no. Caballero nomás. Creo que voy a tener que salir a buscar chamba. ¿Pero de qué? ¿De qué? Ok, ok, señoras y señores. ¡Ya sé! Ahora sí, mi Fernandita no va a poder decir que soy un vago. Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos. Aló, Joel. Aló, Fernandita. Tarea cumplida. ¿Conseguiste trabajo? Así es, para que veas que tu novio todo lo que promete lo cumple. ¡Ay, mi amor! Te felicito, estoy muy orgullosa de ti, te lo juro. Así soy yo. ¿Y qué trabajo conseguiste? ¡De taxista! Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. ¡Porque llegó el baile de la maestruz! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Porque llegó el baile de la maestruz! ¡Necesitad! ¡No, no, no! ¡No, no!